No puedo olvidarte No te detengas, tu destino quiero ser Sigo tu camino, propia vida quiero ser Vuelvo entero a recorrer con mi boca y con mis manos Tu extraño, tu calor, tu cuerpo con tu ser No puedo olvidarte, tu destino quiero ser No puedo olvidarte Aún te puedes tanto andar Eres quien es mi camino, el amor que a mi me pone a pensar No puedo olvidarte, aún te puedes tanto andar Y es que no puedo olvidarte, aún te puedes tanto andar 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 ¿Cómo te me está llamando? Mamacita, ¿cómo me estás reclamando? No puedo olvidarte, aún te puedes tanto andar Y es que no quiero, es que me muero Otra moncita me desespero No puedo olvidarte, aún te puedes tanto andar Gracias por ver el video.